Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Luis, también conocido como Firios en las redes sociales. Estoy aquí para presentaros lo que será tanto mi proyecto personal como profesional para con este canal. En lo profesional, como artista e ilustrador, me gustaría enseñaros cómo creo parte de mis obras, pasando desde distintas técnicas al proceso de creación de ellas. En lo personal, como psico FTM o transgénero, me gustaría hablarlos de lo que yo llamo mi pequeño proyecto ITV, que consiste en perder todos esos kilos que me sobran para poder llevar a cabo la cirugía de resignación que tantas ganas tengo. Bueno, pues eso ha sido todo para este primer vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis ver más, suscribíos e iré actualizando periódicamente. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y espero veros más veces por aquí. ¡Gracias!